Desde el Movistar Arena damos comienzo a un nuevo capítulo de Gameplay Mania y los invito a que viva la experiencia de estar en la competencia de videojuegos más importante. Los invito a que sean parte de los Panamericanos World Cyber Games Samsung Chile 2012. Así que preparen sus consolas que aquí comienza Gameplay Mania Eventos. World Cyber Games es la competencia más importante de videojuegos y éste comenzaron a organizarse en el año 2000, pero recién al año después empezaron a realizarse. Este evento está influenciado por los mismísimos Juegos Olímpicos donde jugadores de distintas partes del mundo se reúnen para participar y competir para ser los mejores y ganar un gran premio final. Y así desde el año 2004 empezaron a realizarse estos eventos cambiando su sede todos los años. Y como privilegio este año 2012 la sede cae en nuestro país. Mira, muy contento de lo que se hizo, para mí fue un desafío. Hoy día los games están muy desarrollados y se parecen mucho a las acciones humanas y la música también. La música ya no es tan electrónica sino que es bastante más soundtrack. Ya tú escuchas, no sé, una música de película y escuchas una band premier de un juego y estás más o menos a la par. Suena muy bien. Y eso también fue un desafío, hacer sonar eso con sinfónica. Y lo otro que también fue súper entretenido fue hacer sonar música muy electrónica con un sonido noble. Eso también fue muy entretenido. Bueno, Intel viene apoyando este evento de hace tres años y junto a Samsung que es nuestro principal partner en esto. Así que estamos súper contentos la verdad porque es un evento en gran escala, está muy bien preparado. Y lo principal de todo es que la gente pueda disfrutar de la tecnología. O sea, la tecnología hoy en día está para disfrutarla. Nosotros tenemos excelentes herramientas tecnológicas para apoyar todo este proceso del entretenimiento. Están nuestros mejores procesadores, por ejemplo, que permiten que los juegos se puedan hacer tan reales como son hoy en día y con el rendimiento necesario. La verdad, muy sorprendido por la gran convocatoria. La verdad, no esperamos tanto. O sea, teníamos nuestras estimaciones pero llegó mucha más gente así que estamos muy contentos. Se nota que los eSpoil, los videojuegos acá en Chile volvieron a renacer así que estamos muy felices por eso. La verdad, estamos muy orgullosos. La primera vez que Chile es anfitrión de un evento internacional. Nunca habían venido tantos jugadores internacionales a Chile. Así que estamos muy contentos. Y creo que el evento que hicimos marcamos una diferencia bastante grande con respecto a otros panamericanos. Y ya estamos dando casi por hecho que el 2013 también va a ser acá. Así que estamos felices. Y aparte que la gente lo ha disfrutado. Ha visto competencias de otro nivel. Las rivalidades, por ejemplo, entre Perú y Chile, Perú-Argentina. Las rivalidades, por ejemplo, de Estados Unidos-Canadá. Los buenos que son los brasileros. La verdad, ha estado muy entretenido. Mira, imagínate. Chile es un país bastante pequeño dentro de América Latina. Y para el mundo tampoco es muy conocido. Entonces que venga el mismo presidente de la marca que nació en Corea el año 2000. A este país a ver cómo se está haciendo acá. Y que dice, oye, ¿por qué en Chile se están llevando los mejores premios por hacer el mejor evento a nivel mundial? Tenemos que ir para allá. Tenemos que ver cómo lo están haciendo. Y tenemos que ver qué tan apasionada es la gente. Así que es muy importante para nosotros que él nos venga a ver. Porque él nos puede seguir apoyando y podemos seguir haciendo ventas internacionales acá en Chile. Chile tiene todas las condiciones para lanzar productos, para recibir jugadores de todas partes del mundo. Así que no solamente con WSG, con todo el mercado de los videojuegos en general. Yo creo que Chile es la plataforma para lanzar cosas y para hacer eventos en América, por lo menos. Los mercados de los videojuegos en Chile vienen con todo. Así que nos estamos viendo en otra oportunidad. Sí, en realidad, el mercado de los latinoamericanos está creciendo. En realidad, el mercado de los latinoamericanos está creciendo. En realidad, el mercado de los latinoamericanos está creciendo. Y en realidad, en el mercado de los latinoamericanos, Chile es una de las más grandes grandes países. Chile es un lugar muy bueno para el esporte y el mercado de los eventos. Creo que este evento será muy exitoso. Así que si es posible, me gustaría que podamos hacer este evento en Chile también en este año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy día viví en el que vine, encantado, super bien, partiendo con la orquesta que fue increíble al principio, pero muy bueno, me ha gustado mucho el evento. ¿Vas a venir los dos días? Sí, los dos días. ¿Te gustó mucho parece? Sí, no, voy a venir paciente, cualquier relación con el juego voy a venir todo mi día, muy bueno. Jugué el juego de Angry Birds, jugué un rato Battlefield adentro, en la parte de PC Factory. El evento me ha parecido espectacular, es muy bacán, además porque hay gente de todos los países y es muy divertido. Ahora jugué a Angry Birds ahí al lado, pero perdí y ahora vengo por la revancha para llevarme una bolera. Muy entretenido, muchos juegos y muchas personas que les gusta la tecnología. Bien, igual divertido porque hay harta variedad de juegos, bien. Demasiado bien, muy entretenido todo, demasiado bacán. He pasado por casi todas las horas y he jugado bastante, mucho, he pasado muy bien. Espero venir mañana a seguir, que le he pasado super bien. ¿Cuál ha sido tu juego favorito de los que están en todo lo de esta? El Counter, Counter Slay. Estuve jugando recién en el 6 y estuve en el donde estaba PC Factory. ¿La final que más te gustó? La de League of Legends. En estos dos días de Panamericano nos hemos encontrado con competencias interesantes y muy estrechas. Lo que han llevado a la final a países como Perú, Estados Unidos, Brasil y Chile. Así que revisemos mejor cómo estuvieron las competencias y las finales en estas dos jornadas. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy bien, contento por la participación, la tercera posición es buena y poder participar en un torneo tan grande y tan bueno es una felicidad. Pues de verdad estoy bien, la impresión sobre el torneo es muy grata porque hay mucha gente aquí en México no hay tanto, así como aquí en Chile, hay mucha gente de espectadores, está impresionante el torneo aquí, la organización de Samsung estuvo muy buena. Pues es la verdad, es un orgullo ponerte la camiseta a tu país, venir a representar a México a nivel América es lo más grande que puedes obtener. Esta vez otra vez me volví a llevar la medalla de plata, desafortunadamente quería la de oro esta vez, la vez pasada en Brasil me lleve toda vez la de plata, pero de todos modos muy contento por sacar medalla. Me vengo preparando desde que salió el juego más o menos, así que nada, por a China ir con toda la fe y por la medalla de oro también. 5-1 empate a 2 y 5-3, ¿te imaginaste que iba a estar tan peleado esta final? Sí, igual siempre supe que la final iba a estar peleada, el mexicano le ganó al gran favorito que era Buffo, el de Brasil, así que no, desde el principio supe que la final iba a estar peleada. Gracias a Dios el primer partido pude hacer varios goles y así asegurar un poco la llave, pero el segundo ya él se concentró más y estuvo más reñido, y el tercero ya lo pude finiquitar. Nos tenías a todos súper nerviosos, estábamos celebrando cada gol que metías, tú también me imagino que estabas pendiente de lo que estaba pasando también afuera. O sea, sí, igual un poco más porque yo con los botifinos que tengo me aíslo de todo, trato de estar concentrado 100% en el juego y nada, así que feliz igual de todo el apoyo de la gente que estuvo gritando los goles. Chau! Cloñe! Cómo guay! Chau! 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 andeos Estamos ganando y perdiendo, así que tenemos que estar muy calmos para terminar el juego. Así que creo que nuestra estrategia es que estemos calmosos. Hay que hacer el alcance y que fue contra Perú, así que fue mucho más emocionante. Sí, de todas maneras, o sea, hemos sido rivales de hace años, así que siempre es bonito ganarle. Soy un jugador profesional, o sea, me dedico a esto y trato de entrenar todos los días a un tiempo, así que no solo para esto, o sea, yo me preparo, he viajado a otro lado para prepararme para el torneo mundial, así que me preparo todos los días e intento un rato, así que muy bien. Bueno, estamos genial, estamos realmente chequeados hasta el momento. Es un honor para nosotros representar a Chile de esa manera, a Isurus también. Bueno, es la paga por tanto esfuerzo que hemos realizado, llevamos como tres meses concentrados en esto. El objetivo de ganar el Panamericano y genial, lo ganamos, nos ganamos un buen premio y ahora, el nivel profesional sube demasiado. Bueno, muchos de nosotros estudiamos en universidades, estamos sacando nuestras carreras, así que es un sacrificio. Muchos de nosotros estamos haciendo tesis y ocupamos mucho tiempo, pero siempre el esfuerzo tiene una recompensa y en este caso fue el campeón Panamericano y disfrutando, disfrutando, sacando la cara de Chile. Con tres medallas de oro, Chile se proclamó como el gran ganador de este evento. Lo que les dio un pase libre para la gran final, donde van a defender sus títulos en FIFA 12, Starcraft 2 y League of Legends. A ellos también se suman el equipo brasileño de Player, que van a defender su medalla de oro jugando Counter Strike, en la gran gran final que se llevará a cabo en Kunshan, China. Y lamentablemente se acabó nuestro programa, pero yo aún así los invito a que visiten nuestra fanpage en Facebook, nos sigan por Twitter y revisen nuestro canal en YouTube. Yo soy Daniela y desde el Movistar Arena me despido de los World Cyber Games Chile 2012. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!